Una llaga podrida Era mi vida Una llaga podrida Era mi vida Y tirado entre la basura Tú me encontraste Y ahí extendiste tu mano Y me resaltaste Para colar mis heridas Que con amor me sanaste Perdona Señor Jesucristo Fui desobediente Y quisiera expresarle con cantos Lo que mi alma siente Quisiera decirle que sanas A toda la gente Que ha transformado mi vida Y ahora soy diferente Que mal agradecido fueras tú Si a mi Cristo dejaré Pero que cobarde fuera yo Si de aquí me regresaré Estoy a medio camino De la jornada Para llegar acá Donde será mi morada Aleluya Aleluya Un poquito más Y llegaremos Aleluya Esa persona mala Eramos usted y yo Pero Cristo nos alcanzó Amén Por eso siempre Perdona Señor Jesucristo Fui desobediente Fui desobediente Y quisiera expresarle con cantos Lo que mi alma siente Quisiera decirle que sanas A toda la gente Que has transformado mi vida Que ahora soy diferente Que mal agradecido fueras tú Si a mi Cristo dejaré Pero que cobarde fuera yo Pero que cobarde fuera yo Si de aquí me regresaré Estoy a medio camino De la jornada Para llegar acá Donde será mi morada Un poquito más Y llegaremos Un poquito más Y el que ha de venir Aparecerá Aleluya Por eso hay que seguir luchando Hasta que Dios nos encuentre Haciendo siempre su voluntad Gloria a Dios Estamos a medio camino ¡Gracias! 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 Vagaba yo por el mundo En una noche sin luz Sabía el nombre de Cristo Pero más lo que le da la luz Sabía bien que su muerte Había sido en la cruz Pero que él me amaba tanto Pero que él me amaba tanto No me lo habían dicho aún Tenía trigal en ti, señor Y a bellos campos me llevó Y a cultivarlos me mandó Tenía trigal en ti, señor Y a bellos campos me llevó Y a cultivarlos me mandó ¡Soy yo! Y me llamó mi Jesús En dulce todo lo llevó Me dijo yo soy la luz Camino del cielo en voz Pues en la cruz yo pagué La deuda del pecador Y al mirarlo comprendí Y al mirarlo comprendí La grandeza de su amor Venía trigal en ti, señor Y a bellos campos me llevó Y a cultivarlos me mandó Venía trigal en ti, señor Y a bellos campos me llevó Y a cultivarlos me mandó Aleluya, sí, señor Ese es un hermoso canto, hermano Que a veces lo escucho yo Después de tocarlo aquí Y déjeme decirle que es un canto Que en una ocasión Escuché a una hermana cantarlo Esa hermana lloraba amargamente, hermano Porque creo que nadie se puede resistir Yo quisiera en mi hora postverá Al oír mi celeste llamar Y de mi alma muy blanca y muy pura Y al pegarse la Cristo en la altar Tuya, tuya es mi vida Tuya es mi alma y todo mi ser Como el malo maestro en tus manos Hasta mi vida a tu parecer Al llegar a esas bellas pasiones Oh, qué dicha será para mí Encontrar muchas almas calmadas Que me dice el Señor para ti Tuya, tuya es mi vida Tuya es mi alma y todo mi ser Como el malo maestro en tus manos Hasta mi vida a tu parecer Así es De Cristo en nuestra vida ¡Santo! Tuya es mi alma y todo mi ser Ya no cuente las horas Solo esperate un momento más Para darle a las almas perdidas Tuya, tuya es mi vida Tuya es mi alma y todo mi ser Como el malo maestro en tus manos Hasta mi vida a tu parecer Aleluya